Pues bueno, yo creo que la primera parte nuestra ha estado muy bien. Yo creo que hay que felicitar a los chavales por el trabajo que han hecho en esa primera parte. Yo creo que sí hemos tenido ciertas opciones de incluso haber ido con alguna situación más o con algún gol más a favor. Y luego yo creo que en el primer minuto ese desajuste que nos cuesta el empate de ellos. Y con los esfuerzos y las exigencias de la categoría sí que en la segunda parte nos ha costado mucho, sobre todo, generar. Sí que los chavales han trabajado muchísimo, hemos conseguido que ellos tampoco estarían cómodos. Pero creo que en la segunda parte sí nos ha faltado un poquito de poder haberles hecho algo más de daño. Sí, a nosotros y a todos. El gol de ellos viene de un error del central. Que Nico se aprovecha y hace una acción individual muy buena. Y el gol de ellos llega de un valor a la profundidad, que estamos un poco desajustados. Y luego es que lo llevamos diciendo siempre que nos sentamos aquí. Es una categoría muy exigente y nosotros la tenemos que ver como un regalo. Nos está costando ganar partidos, pero yo creo que a todo el mundo le cuesta. Y hay que seguir insistiendo, seguir trabajando en el día a día y buscar esa victoria que yo creo que los chavales se merecen. Y ojalá sea el viernes en el Salvinero. Yo creo que los chavales ya llevamos, esta era la jornada 11. Yo creo que los chavales ya se han dado cuenta de la exigencia que da esta categoría. Ya ellos disfrutan de esa sensación de esos estadios y que me imagino que en Santander irá mucha gente. Pero yo creo que lo más importante de ellos es esa dificultad que es donde nos tenemos que agarrar para crecer tanto individualmente como colectivamente. Yo creo que sí se ha conseguido esa primera parte que buscábamos con esa situación de los tres centrales. Pero bueno, yo creo que hoy, sobre todo en la segunda parte, tenemos que hacer más cosas con valor. Yo creo que antes de jugar con tres centrales sí que podíamos tener cierta fragilidad defensiva. Pero yo creo que en ciertos momentos éramos más dinámicos. Ahora hay que equilibrar todo, seguir trabajando e intentar buscar desde ese equilibrio que ahora estamos encontrando en lo defensivo también ser capaces de hacer mucho más daño del que hacemos.